Al principio fue un nombre, su sordo resonar, tan solo un nombre, bien sabes que así empieza y tal vez así acaba, la vibración del sol en la ladera, en los atardeceres de septiembre, sobre el color del caldo, un color indistinto entre la aceptación y el abandono, como si se tratara de una luz final brillando en los espinos y que nadie contempla. Empieza así. Es el comienzo. Un nombre, dos sílabas que fluyen, como la lengua de agua en las orillas. Se deslizan lo mismo que dos olas pequeñas en la playa desierta y hacen sonar guijarros, entre chocar callados bajo la luz del tiempo. El nombre. No te deslizas tú en la sombra, entre nombres y orillas, entre los puros nombres y la luz que redine. No digas, pues, que un nombre es solo un nombre. Hay la mañana en él, la tarde que se extingue, cernida por el tiempo, dos sílabas que arden en el surlugor de julio. Se agita el viento en ella y la caña silbante. El nombre te llamaba. Conocías el signo. Tal vez no haya otra cosa que conozca. Ese sonido oscuro de los nombres, las palabras oscuras, los arquetipos, como en la página de Herderlin, leída en julio cuando el sol es un rapto. Vete a las sílabas indestructibles. Es el sonido oscuro que así llama en las montañas de la isla. Empieza así, en el cardo polvoriento, cercano, pero difícil de alcanzar, en Dios. Esas palabras fluyen como el agua. Memoria. Tráenos. Danos agua inocente, agua clara en los ojos, en el rostro. Y que la seque poco a poco el sol, mientras, con avidez, recorremos senderos. Los pasos, sobre piedras calientes. Y crece así la sed, el deseo de la tierra. El anhelar, que es una forma del ver. Y bajo el cielo devastado, sin nubes, conoces otro modo de ignorancia. ¿Y a qué Dios has venido a buscar en la isla? ¿Qué peregrinación estás haciendo entre los tamariscos y las olas? Nada. El sol, el inviolado sol es el testigo. Nada te será revelado. Conocerás tan solo el signo del sol. Las cabras bajan hasta los guijarros. Memoria de palabras. Como el agua que fluye. Al pie de montes inmutables. Pegadas al paladar, como salivas de adhesión a los mundos. Palabras que nos salvan. Pardos, carbonizados pastos. El cáliz calcinado del girasol altivo en la ebriedad. Duros signos. Esos que ves entre las piedras. Mientras caminas y la seda aumenta. Y buscas el refugio en unas parras resecas. Tendrá piedad su sombra. Te dará cuando menos un espacio para cerrar los ojos. La cabeza apoyada contra el muro. El blancor de la cal alrededor. Te envolverá lo mismo que aguas invisibles. O patmos de inocencia y de ignorancia. Nada. Salvo ella misma. La tierra silenciosa. Te será dado. El aire que desciende de los pinos. El silencio que rompe súbitamente un asno. Bronco por los barrancos. El rosnido que rasga y apaga la pinocha. Las montañas del tiempo miran pasar tus pasos. Caminas otra vez. Regresas a los pastos de la palabra. Cruzas en la tarde hasta las aguas del principio. Oh pastor de silencios. De la nada ávida de una paz. La paz de Padmos. Gracias. Gracias. Aplausos.